ConoSegundos Un espacio de diversión y aprendizaje que mejorará tu vida Bienvenido, disfruta de la información que te presentamos a continuación ¡Pues allá vamos! ¿Qué pasaría si recordáramos todo? ¿Crees que seríamos más inteligentes? ¿O que gracias a saberlo todo nos volveríamos locos? ¡Muy buena pregunta! Pues vamos a responderla Pero la verdad es que el olvido, dejando de lado las frustraciones que provoca Es necesario para la supervivencia O por lo menos para la estabilidad mental ¿Qué sería de nosotros si no podríamos olvidar? Las ofensas, las traumas Correríamos el riesgo de transformarnos en seres amargados, negativos, aferrados al pasado Un caso extremo, una memoria impecable Como la de Funes el Memorioso de Borges Nos llevaría a la paralización total Y nos privaría de esas pequeñas alegrías Cuando redescubrimos algo que habíamos olvidado Una persona sana debe saber olvidar y recordar en forma más o menos selectiva Hoy, gracias al internet, estamos llegando como individuos y sociedad A una situación en la que el olvido es cada vez más difícil Eventualmente nuestros actos y pensamientos quedarán registrados en el ciberespacio Y pasarán a ser patrimonio de la humanidad ¿Nos podrá pasar lo de Funes? ¿Llegaremos a perder la capacidad de abstracción Y ser incapaces de identificar relaciones lógicas en el Big Data? No lo sé Pero la próxima vez que no encuentres las llaves O el control aún teniéndolo en la mano No te enojes Y recuerda que es sabio olvidar a veces ¡Qué rápido! ¡Ya terminamos el episodio! Bueno, ¡hasta la próxima! Esto fue... ConoSegundos ConoSegundos